¿Qué pasaría si el sol desaparece? Si el sol desaparece, nos daríamos cuenta 8 minutos después. Lo primero que sucedería es que quedaríamos completamente a oscuras, pero como todos sabemos, no nos daríamos cuenta de inmediato, sino exactamente 8 minutos y 20 segundos más tarde. Hasta ese momento, no nos enteraríamos, pero cuando pase este tiempo, la confusión, la oscuridad y el pánico se apoderarían de nuestro planeta. Este no sería el problema en realidad, puesto que la fuerza gravitacional con la que el sol tira y sostiene la Tierra, también tardaría esos 8 minutos y 20 segundos, ya que las ondas de la fuerza de gravedad viajan a la misma velocidad que la luz, 299.792.458 metros por segundo. Esto significa que pasados los 8 minutos y 20 segundos desde que el sol repentinamente desaparece, quedamos a oscuras y nos salimos de órbita, disparados tras perder su influencia gravitacional y la Tierra saldría disparada en una órbita recta hacia cualquier dirección del espacio exterior a 30 kilómetros por segundo. Mientras en pleno caos flotamos a la deriva por un sistema solar, ahora sin sol, veríamos el resto de los cuerpos del sistema como si nada hubiese sucedido durante muchos minutos más, exactamente por la misma razón. La luz y la fuerza de gravedad seguiría viajando por varios minutos más hasta llegar a los otros planetas y provocar el mismo efecto. De esta manera, Júpiter, por ejemplo, continuaría como si nada por unos 30 minutos más y hasta tendríamos algo de luz en la Tierra por el reflejo que nos llegaría desde este gigante planeta, durante el doble de tiempo o más, hasta que la luz y la gravedad logren llegar allí y termine de reflejarse. El sol se apagaría, en 30 minutos llegaría la luz a Júpiter y por otros tantos minutos, el reflejo iluminaría la Tierra. Sin la luz llegando desde el sol o desde el reflejo de la misma que nos proporciona la Luna, no tendríamos más fuente lumínica que el universo en sí y la oscuridad, seguida por los más intensos fríos que puedas imaginar, abrazarían la Tierra. La energía eléctrica y fósil nos daría algo de luz por un tiempo, dándole una solución inmediata a las ciudades y pueblos del mundo, logrando solucionar momentáneamente el problema de la luz, tal como ocurre ahora durante las noches. Sin el sol no habría más fotosíntesis. La fotosíntesis, es el proceso natural gracias al cual se desarrolla nada menos, que el 99,9% de toda la productividad orgánica de la Tierra y que funciona porque existe el sol, se detendría inmediatamente, es decir en 8 minutos y 20 segundos. De este modo, ninguno de los organismos vegetales que inhalan dióxido de carbono y exhalan oxígeno, el elemento químico que sustenta la vida en nuestro planeta, podrían seguir haciendo esto. Bueno, por suerte, también nos salvaríamos de esta. ¿Cómo? Pues en forma colectiva, todos, todos los seres humanos de la Tierra, las más de 7 mil millones de personas que vivimos en la Tierra, respiramos unos 6 millones de millones de kilogramos de oxígeno cada año, pero hay muchísimo, pero muchísimo más oxígeno en la Tierra. ¿Quieres ver esto en una representación numérica, verdad que sí? Pues déjame mostrártelo así. En un año, los humanos respiramos 6 por 10 elevado a la doceava kilogramos de oxígeno. En la atmósfera, ahora mismo hay 1 por 10 elevado a la dieciseisava kilogramos de oxígeno. Así que sin sol, sin luz, orbitando por allí y sin fotosíntesis, incluyendo todos los animales, insectos, microorganismos y todo ser que consuma oxígeno para vivir, aún podríamos respirar prácticamente por mil años más. Eso sí, a las plantas no les iría nada bien y en unos pocos días, semanas y meses, todas morirían, a excepción de las de gran tamaño. Los árboles más grandes del mundo tienen el tamaño suficiente como para guardar el azúcar y la energía necesaria para técnicamente sobrevivir en la oscuridad durante años. El problema que van a enfrentar es el clima y no sólo ellos, sino todos los que estaremos en este caótico planeta. Sin el sol, la tierra se congelaría en serio. Al no haber sol, los árboles se congelarían y morirían conforme pase el tiempo y comience a solidificarse el agua en el mundo. En este preciso momento, la temperatura en la tierra, promediando todos los climas y las diversas variantes posibles, podría redondearse entre unos 15 grados, pero sin el sol proporcionando energía calórica, la tierra sólo expulsaría calor y no lo repondría, enfriándose en forma letal. Una semana, con 8 minutos y 20 segundos, desde que el sol desapareció, la temperatura de la tierra sería de 0 grados, es decir al punto de congelamiento. Es verdad que estamos acostumbrados a esto, sobre todo los que vivimos muy al norte o muy al sur, pero ¿qué pasa comúnmente cuando la temperatura alcanza este punto hoy en día? Claro, el caos, el desabastecimiento, el aislamiento y todo un amplio abanico de problemas. Imaginas cuál sería la situación entonces. Ahora bien, quizá la primer semana no la pasemos tan mal, de hecho quizá el primer mes tampoco, pero al final del primer año sin sol, la temperatura de la tierra sería de, menos 57 grados. La única solución que podría encontrarse a esta cuestión, sería mantenernos lo más cerca de las regiones con fuentes de energía geotérmica o hidrotermal en el planeta, ya que la tierra produce su propio calor. Aunque otra vez, te imaginas a 7 mil millones de personas viviendo en Islandia. El aire se condensaría y sólo habría agua líquida cerca del núcleo. Suponiendo haber sobrevivido a todo esto, en el correr de los siguientes 10 o 20 años, todo se volvería húmedo, pero húmedo de verdad. El aire se volvería líquido, puesto que alcanzaría el frío suficiente como para que los gases se condensen, se formarán espesas húmedas y lloverá intensamente. Estas precipitaciones constantes, con el tiempo, se volverán sólidas y no dejará de nevar mucho, todo el tiempo. Para respirar en el exterior, tal como lo imaginó el escritor de ciencia ficción Fritz Leiber en su historia a Pilot Fair, el aire condensado y congelado tendría una consistencia tal que para poder respirar necesitaríamos, por ejemplo, encender una fogata y respirar a su alrededor. Finalmente, podemos mencionar que cuando los océanos se congelen y el planeta se convierta en una enorme bola de hielo en el exterior y una potente bola de fuego en el centro, en medio habría agua. De hecho, habría vida como la hay hoy en las más oscuras profundidades, donde el calor desde el núcleo sería lo suficientemente intenso como para derretir el agua y mantenerla en estado líquido, mientras que arriba, habría kilómetros de agua congelada. Allí, diversas formas de vida continuaría como si nada, tal como ahora ocurre en las profundas aguas de los polos. Los organismos sobrevivirían sin siquiera enterarse que el sol ha desaparecido, o más bien, sin enterarse de que una vez existió algo como el sol, pues ellos no lo necesitan para nada. De este modo, como te explicaba al comienzo, nuestro planeta, una bola de agua congelada, va a vagar eternamente por la galaxia a unos 30 kilómetros por segundo, lo cual significa que mil millones de años después de que perdiera a su estrella más cercana e importante, la Tierra habría recorrido 9 por 10 a la 20 ava kilómetros de distancia en el espacio. Eso sería cruzar la Vía Láctea entera, quizá acercándose a otra estrella y orbitando para comenzar con todo el ciclo de nuevo. Nuestro planeta sería una gran nave espacial cruzando la galaxia y, albergando vida. Quizá aguardando la llegada de más especies, de otras especies o formas de vida inteligentes, y para nosotros desconocidas que vuelven a habitarla y comienzan el ciclo nuevamente, encontrando lo que sea que pueda mostrar que allí, en esa roca congelada, hemos vivido nosotros, los seres humanos. Quizá encontrándose con esto. ¿Te imaginas? Bienvenidos a la Tierra. Sea como sea, faltan miles de miles de millones de años para que el Sol deje de existir, sí, va a dejar de existir, pero tan solo imaginar estos sucesos, es sencillamente fascinante. ¿Qué te parece? ¿Qué otras cosas crees que podrían suceder si el Sol desaparece? El Sol se mueve. En la escuela nos enseñaron que es la Tierra la que orbita alrededor del Sol, pero esto no significa que el Sol esté siempre inmóvil. El mismo está orbitando el centro de la Vía Láctea, a unos 28.000 años luz del Sol, y arrastra todo el sistema solar consigo. La gran estrella posee una estructura interna compleja que se distingue por sus varias capas. La que podemos ver es la fotosfera, y ésta se calienta a una temperatura aproximada de unos 5.726 grados. Debajo dicha zona de convección, en la que el calor se mueve lentamente desde el núcleo hacia la superficie, el material se enfría y cae en columnas. Por debajo de la zona de convección hay una región altamente radiactiva, y allí el calor viaja en forma de radiación. En el centro del Sol está el núcleo y la temperatura allí es de 1,36 por 107 K, nada menos que unos 15.600.729 centígrados. En otra oportunidad también hablamos acerca de qué causa las mareas y allí vimos que, básicamente, las mareas son el movimiento regular y predecible del agua a causa de fenómenos astronómicos. En términos triviales, podríamos decir que se trata de un ascenso o bien un descenso de los mares y océanos de la Tierra, relacionados con la gravedad y los movimientos de nuestro planeta, la Luna y, por supuesto, el Sol. El primero en explicar el hecho fue el gran Isaac Newton, quien aseguró que las mareas son el resultado de las fuerzas de atracción gravitatoria que el Sol y la Luna ejercen sobre la Tierra y la forma en la que éstas interactúan entre sí. Si no lo hubo de la Tierra por la Tierra